Hola, ¿cómo estáis? Soy Sergio Romero y voy a hacerte una rutina para todos los niveles. Para la gente que no entrena tanto, gente que quiere iniciarse ahora en el ejercicio, para gente que no tiene tanto nivel, te voy a hacer una rutina muy sencilla que la puedes hacer en casa. Solo necesito una silla, un palo de escoba y una toalla. Vamos allá, el primer ejercicio es muy sencillo, me siento en la silla y voy a levantarme, cuando esté erguido o levantado, voy a levantar una pierna y voy a flexionarla arriba y me voy a sostener. Muy sencillo, me levanto, aguanto, 1, 2, me vuelvo a sentar. Sí, me vuelvo a levantar, la otra pierna, 1, 2, me vuelvo a sentar. Sí, la otra pierna, 1, 2 y me vuelvo a sentar. Así podríamos hacer hasta 20 repeticiones. Siempre ir ajustando el nivel, dependiendo del nivel de cada persona. Si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, empieza siempre con menos repeticiones. De 15 mínimo a 30 máximo. Seguimos con el segundo ejercicio. Voy a coger el palo de escoba y vamos a añadirle un press de hombro, un estiramiento de brazos hacia arriba. Muy sencillo. Yo me levanto y estiro brazos atrás y adelanto, cadera, aprieto, culo y le doy toda la movilidad articular al hombro. Vuelvo a sentarme, bajo y arriba, apretando cadera. Sí, seguimos, perfecto, levanto y estiro atrás, flexiono, levanto y estiro atrás, muy bien, y levanto y estiro atrás. Perfecto. En este ejercicio le vamos a dar movilidad articular al hombro. Es muy importante tener la articulación de hombro flexible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a abrir brazos a una altura que me permita ir hacia detrás, hacia mi espalda. Abriremos y ahí estamos. Es probable que haya gente que le cueste hacer este ejercicio, porque tiene menos flexibilidad en la articulación del hombro. Pues hay que intentarlo. Haremos sobre 15 repeticiones, nivel bajito, hasta 30, nivel intermedio alto. Bien. Una vez tenemos este ejercicio, vamos a hacerlo lateralmente. Voy a ir hacia un ladito y voy a intentar llevarlo todo lo atrás que pueda, alternando un lado y otro. ¿Sí? Veis que yo aquí hay un lateral que tengo menos flexibilidad. ¿Vale? Muy bien. Implicamos también la parte un poquito oblicua. Perfecto. Metemos ahora la parte un poquito más cardiovascular para subir pulsaciones que también nos va a venir muy bien. Siempre os digo, dependiendo del nivel de cada uno. Ya veis que os he puesto simplemente un palo de escoba, ni siquiera hay que saltar. Solo quiero que vayamos delante, detrás. ¿Sí? Cada uno a su ritmo. Piso delante, piso detrás. ¿Sí? Aquí podemos hacer sobre 20, 30 repeticiones. ¿Vale? La gente de nivel muy bajito descansa cuando acabe el ejercicio y se fijan las pulsaciones que las tenga más bajas. ¿Vale? Este ejercicio requiere un poquito más de nivel, pero se puede adaptar perfectamente a cada persona. ¿Vale? Lo principal es que la persona de nivel muy bajo vaya a hacer el ejercicio, que primero solo pruebe a ponerse con manos y pies apoyados. ¿Vale? Si aquí puede estar, el ejercicio consiste en llevar el culo detrás y ir hacia adelante con una extensión. ¿Vale? Yo llevo el culo detrás y voy hacia adelante, cuidadito, con una extensión. Siempre controlando la flexión y la extensión. Lo mismo, 15 repeticiones nivel básico, 25-30 nivel intermedio alto. Me haríamos con un ejercicio para trabajar todo lo que es la musculatura paravertebral. Un ejercicio súper importante porque pasamos muchas horas en el sofá o sentados en una silla en posición de flexión y lo que tenemos que hacer es trabajarla. Y para trabajarla, muy sencillo, nos tumbamos y apoyamos manos más o menos a la altura de los hombros e intentamos hacer una extensión, implicando también extensión de cuello-cabeza. ¿Vale? Flexionamos y arriba. Es importante que no levante la cadera, ¿vale? Flexión y arriba. Flexionamos y arriba. ¿Sí? Bueno, pues con todos estos ejercicios que hemos hecho, tendríamos una rutina para un tipo de gente con un nivel muy básico o intermedio, ¿vale? Que se puede ajustar luego dependiendo del peso que podamos coger. Así que todo el mundo, en la situación que nos encontramos, por favor, muévanse. Les he puesto unos ejercicios muy, muy básicos que implican movilidad articular de todos los músculos para que estemos en movimiento. Porque el movimiento es vida. Cualquier consejo, tanto de ejercicios como de nutrición, podéis seguirme a través de las redes sociales. En Instagram, Sergio R. Personal Trainer. Y en Facebook, Sergio Romero Personal Trainer. Estaré encantado de ayudaros. Gracias. Gracias.